Ahora sí, la situación está más pareja, está Kato Kong Lee y Príncipe Hindu. Ahora sí, vamos a ver de cuál cuero sale más correo. Vean ustedes los desplantes de artes marciales de Kato Kong Lee. Ahí se lleva la segunda cuerda, la forma que salió por piernas. Ahí lo derriba con una llave japonesa. Ahí se proyecta hacia las cuerdas y... Vean ustedes la forma tan bonita, tan elegante y tan precisa de Kato Kong Lee. Haberle enviado zapatadas sacando del cuadrilátero a este gran luchador como es el Príncipe Hindu. También él es procedente de la Perla Tapatía, Guadalajara, Jalisco. Él proviene de una gran familia de luchadores. Su padre fue el Gran Moro. Su hermano sigue activo, él es el Capitán de Oro. Él es técnico, el Príncipe Hindu al principio de su inicio de su carrera profesional también era limpio. Ahora se dedicó a las marrullerías y aquí lo vemos como un gran luchador rudo. Ahí está con un candado a los brazos, Jalisco primero. Lleva esa llave, vuelve a caer la misma, septiembre negro. El árbitro viendo muy de cerca las acciones y parece que vuelve a repetir la misma dosis. No puede romper ese candado, septiembre negro. Desesperado está ahí el hindú, ahí lo podemos ver a su derecha de la pantalla. Veamos cómo va a romper esa llave. A base de fuerza, de estucia de marrullerías y vuelve a caer en la misma operación. Vea esa agilidad del Jalisco primero. Excampeón mundial de la división de los pesos medios, este gran luchador como es el Jalisco primero. Cuando estuvo actuando al lado de su pareja Jalisco segundo, también fueron campeones mundiales de relevos. Pero desafortunadamente en una de esas luchas se fracturó la espina dorsal, quedó inválido y se tuvo que alejar de la lucha libre. Ahora sigue Jalisco primero. Vean ustedes, no ha podido septiembre negro romper esa llave. Lo hace momentáneamente, pero vuelve a caer en la misma situación. Finalmente, usando sus marrullerías, pues la rompió y vuelve a caer en el mismo problema. Está un candado en los brazos, lo lleva hacia la esquina. Les dije, tenía que haber, ser uso de sus marrullerías para volver a romper ese candado. Ahora las cosas no le salieron como las pensaba y se está quejando entre el árbitro. Y ahora Jalisco primero es el que cae en esa llave, entra el príncipe hindú, le da una patada. Ahora se equivocó y le da la patada a septiembre negro. Ahí es septiembre negro con una plancha. Ahí está la cegadora, llega el hindú y empieza a contarle el mismo Jalisco. Ahí están los dos compañeros retándose mutuamente. Entre septiembre negro a su izquierda y el príncipe hindú a su derecha. Parece que no hubo ahí, pues, comunicación. Y ahí vimos los resultados. Finalmente, ahora sí entra Kato Konglin contra príncipe hindú. Parece que estos dos luchadores ya han tenido un pique anterior. Ya los hemos visto en acción aquí, precisamente, en este mundialmente conocido auditorio olímpico de la ciudad de Los Ángeles. A su izquierda, ahora de espaldas al príncipe, perdón, a Kato Konglin. El príncipe hindú lo cruza con un derechazo. Pero esas cosas no se le hacen a Kato Konglin, amigos. Ahí le vuelve a repetir la misma dosis el príncipe hindú. Esas cosas no se las deben hacer al Kato Konglin. Recuerden que es campeón mundial karateka. En cualquier momento puede hacer uso de sus artes marciales. Y no importa el tamaño, no importa el peso de su confrincante. Vean ustedes, ya empieza a hacer sus movimientos artes marcialistas. Ahí vean ustedes lo que les acabamos de decir hace unos momentos. No le piquen la cresta a Kato Konglin porque empieza a hacer uso de sus artes marciales. Que también está prohibido en la lucha libre. Pero sin embargo, si es la única forma de defenderse, pues tiene que aplicar los candados y las rudezas que también a él se las aplica. Aquí ahora entró en acción septiembre negro frente a Kato Konglin. Aquí veamos, se sigue haciendo los mismos desplantes, pesando los mismos camiones. Una patada a la espalda, casi a la altura de la nuca, septiembre negro. Ahí lo sujeta y lo vuelve a estrellar en la lona Kato Konglin a septiembre negro. Ahí está protestando. Parece que quiere pasarle el relevo, pero está en la esquina equivocada. Y vean ustedes la misma operación. En la misma dos, una, dos, y ahí rompe la llave septiembre negro. Y va y le pasa el relevo a su compañero, al príncipe hindú. Kato Konglin hace la misma operación. Y ahí está, Jalisco primero. Lo proyectan hacia las cuerdas. Y ahí, una patada de la filomena a príncipe hindú. Ahí lo envía hacia las cuerdas. Se va a la cuerda superior y... Lo recibe con una pasadita. Jalisco primero a príncipe hindú. Y lo remata con unas tijeras. Vuelve a hacer la misma operación con unas tijeras enviando a el hindú. Casi fuera del cuadrilátero. Y finalmente, ahí está, fuera del cuadrilátero. Empieza a proyectarse y parece que cambió de idea. Llevaba todas las intenciones del mundo. Proyectarse hacia las cuerdas. Inverse fuera del cuadrilátero con un salto mortal. Pero parece que no se decidió. Jalisco primero. Acá vemos a septiembre negro. Cruzando con un derechazo. Kato Konglin. Y ojalá y que no caigan en el mismo error que hizo anteriormente el príncipe hindú. Y ahí está con un toque a la inversa. Un tope de parte de Kato Konglin. Y ahora vemos aquí en su pantalla haciendo la misma operación. Jalisco primero con príncipe hindú. Y dándose, pues rindiéndose príncipe hindú. Y la primera caída se la lleva el bando de los técnicos. Formada por Jalisco primero y Kato Konglin. Kato Konglin. Bueno, ahí hemos escuchado el tañido de la campana para dar principio a la segunda caída de esta lucha. Es una lucha dos o tres caídas sin límite de tiempo. Aquí pudimos ver, pudimos ver la actuación de este gran arte marcialista como es Kato Konglin. Y dándole una patada a Septiembre Negro. Referida a llamar la atención y parece que finalmente hacen las paces. Se dan el choque de manos caballerosos. Pero, vean ustedes. Es el golpe y vean ustedes el desplante. Las artes marciales de Kato Konglin. Ahí le está aplicando ese candado a los brazos. Pero, entra el príncipe hindú y cruza con un derechazo, con un gancho de derecha a la mandíbula de Kato Konglin. Poniéndole en pésimas condiciones. Ahí viene Septiembre Negro. Y con la cabeza le dan las partes blandas del estómago de Kato Konglin. Vuelve a repetir la misma operación. Y ya Kato Konglin lo vemos por las calles de las amarguras. Y ya viene príncipe hindú y le da un fuerte golpe de antebrazo. Entra Jalisco primero, pero ahí lo detiene el árbitro por motivo de que Kato Konglin no le pasó el relevo. Efectivamente estaba en la esquina, pero nunca le pasó el relevo. Así que, realmente tiene que salir el cuadrilátero. Ahora sí, ahora sí le pasó el relevo, pero ahí le está indicando el árbitro a Kato Konglin que tiene que estar fuera, perdón, que tiene que estar dentro del cuadrilátero y así poderle pasar el relevo como lo podemos observar. Ahora sí, es legalmente, sale Kato Konglin, entra a Jalisco primero. Esas son normas, son reglas. Los reglamentos del departamento y la comisión de box y lucha libre aquí del estado de California. Entra arbitrariamente Septiembre Negro por la parte de atrás, como todos los cobardes, sorprendiendo a Jalisco primero. Ahí está poniendo una palanca hacia el brazo derecho de Jalisco y lo remata con el muslo interior a la cabeza de Jalisco primero. Está ahí en la lona y vean ustedes, vuelve a hacer la misma llave que le puso en malas condiciones a Jalisco primero. Y sigue aplicándole la misma dosis, ahora sí le da una cachetada. Esa fue una cachetada, pero parece que el problema, la bronca la trae Septiembre Negro con Kato Konglin. En lo que vean ustedes, un giro de 360 grados de parte de Kato Konglin. Ahí hay una forma amenazante atrás, Septiembre Negro. Septiembre Negro quiere hacer las pases y lo sorprende estando fuera del cuadrilátero el príncipe hindú. Ahí lo sujeta a Septiembre Negro y le envía un derechazo a el estómago, a las partes de Kato Konglin. Lo proyectan hacia las cuerdas y lo reciben con una patada. Una del hindú y otra de Septiembre Negro. Veamos ahora, se proyecta hacia las cuerdas y otra patada. Sacándolo del cuadrilátero a Kato Konglin. Ahí interviene el referí, manda a uno de los dos a Septiembre Negro fuera del cuadrilátero. Haciendo de las suyas, Jalisco primero. Vean la forma que está doliéndose Kato Konglin. Este gran experto de las artes marciales, procedente de Hong Kong. Campeón mundial de karate. Vean por la calle de la amargura, Jalisco primero. Ahí el príncipe hindú le envía un derechazo, mandándolo a la lona. Está también para auxiliarlo al príncipe hindú. El Septiembre Negro, hay una pasadita y cae en forma de crack. Ahí el Septiembre Negro. Nuevamente lo jala por los cabellos y lo proyecta hacia las cuerdas. Espera, ahí está otra pasadita. Y veamos, ahí está sujetándolo el príncipe hindú legalmente. Pensándose en las cuerdas, en la cuerda superior. La mía nuevamente, ahí está otra pasadita. Bueno, semipasadita. El príncipe hindú recibe a Kato Konglin con golpes de derecha, ganchos de izquierda. Y finalmente está, pues, a disposición del príncipe hindú. Ahí está una plancha de parte de Septiembre Negro. Haciendo una combinación. Lejándole un candado al brazo derecho. Y veamos, en muy malas condiciones se encuentra Kato Konglin a su derecha. Y Jalisco primero a la izquierda. Ahí está un fuerte rodillazo a las partes blandas de Kato Konglin por parte de Príncipe Hindú. Y, pues, Jalisco ya está fuera del cuadrilátero. Príncipe Hindú metiéndose con él respetable. Septiembre a negro. Aún castigando a la humanidad de Kato Konglin. Ahí le envían un derechazo. El referee, pues, viendo muy de cerca las acciones. En cualquier momento puede, pues, darse por terminada esta segunda caída. Ahí estamos viendo el decreto de parte del referee, el señor Sergio García. Pues, ahí están los victoriosos de esta segunda caída. A su izquierda tenemos a Septiembre Negro. Y a su derecha, Príncipe Hindú. Bueno, parece que aún no han dado por oficial la tercera caída. Y ya los dos luchadores del bando de los técnicos están fuera del cuadrilátero. No les han dado oportunidad a los rudos a que suban. Finalmente ahí da la orden el referee para que suene el campanazo. Dar principio oficialmente esta tercera caída. Tercera y última caída va una caída a favor de los rudos y una a favor de los técnicos. Ahora sí vamos a ver la decisiva. Parece que anda lastimado de la pierna derecha Kato Konglin. Vean ustedes cómo se está doliendo ahí de la parte, del, perdón, de la pierna derecha. Ahí cae en una de las marrullerías de Septiembre Negro. Le sigue, pues, dando golpes en la rodilla, a la mandíbula, al pecho, a los bajos de Kato Konglin. Pero se está firmando su propia sentencia a Septiembre Negro. Ahí entra el Príncipe Hindú en ayuda del Septiembre Negro. Septiembre Negro sale. Quiso hacer la misma operación. Jalisco primero. Y ahí se está metiendo el árbitro. Finalmente sacan a Jalisco primero. Pero, Príncipe Hindú haciendo de las suyas, abriéndole el compás a Kato Konglin para seguirle lastimando la pierna derecha que se lastimó en la segunda caída. No le da la oportunidad para que llegue a la esquina, pasarle relevo a Jalisco primero. Y ahí está otra vez, castigándole el muslo interior del, perdón, de la pierna derecha de Kato Konglin. Pero el referí no puede hacer nada, no puede intervenir. Están, pues, son prácticas legales. Ahí viene Jalisco primero. Y vean ustedes la forma en que reaccionó el platanito, el tercero en el cuadrilátero. Pero vean, está haciéndose de la vista gorda. Entra a Septiembre Negro a castigar el muslo interior de la pierna derecha de Kato Konglin. Ahora entra a Jalisco, nuevamente el referí metiéndose con él, dándole la oportunidad a Septiembre Negro a que venga a ayudar a su compañero. Ahora sí parece que, vean ustedes, ahí está, ahí está el relevo oficial, legal. Pero, como el referí no lo vio, pues, entonces no puede ser, no puede ser legal. Vean ustedes, la gente se está, el público se está metiendo con el referí. Porque, pues, mientras él no vea el relevo, no se puede basar por lo que la afición, el público, pues, mande y ordena. Ahí está el derechazo de Jalisco. Y lo vuelve a repetir la misma dosis. Y ahí está como plancha, como regla. La lona. Allá va doliéndose de la pierna derecha a Kato Konglin. Vemos que, pues, venciendo a Kato Konglin, Jalisco, pues, no sería gran pieza para estos dos grandes rudos, como es el Príncipe Indú, que vemos en acción. Y su compañero, que es el Príncipe, perdón, el Septiembre Negro. Ahí una palanca hacia los brazos de Príncipe Indú, dándole la espalda a Septiembre Negro. Ahí lo proyecta hacia las cuerdas y lo recibe Septiembre Negro con un tope al estómago. Ahí está con una palanca a los brazos de Jalisco primero. Y el Príncipe Indú, aquí haciendo de la suya, está muy plácidamente descansando. Entra Kato Konglin en ayuda de Jalisco primero. Pero parece que, pues, sigue rinqueándose, cojeando de la pierna derecha a Kato Konglin. Ahí se recupera momentáneamente Jalisco primero. Y le envía otro derechazo. Y ahí está una pasadita, la yegua voladora de parte de Jalisco primero. Ahí va un tope, veamos ahí, un tope suicida de parte de Jalisco. Ahí le hace la misma operación. Ahí está el vuelo, el reglete, la quebradora, como le gusten a ustedes llamar, amigos. A ver qué pasa con Septiembre Negro. Lo deposita en la esquina de los mismos técnicos. ¡Sí! Ahí se proyecta con un tope a la inversa Kato Konglin cayendo en la humanidad de Príncipe Indú. Ahí viene el platanito. Una, dos, tres. Ahí se terminó esta tercera caída. Tercera caída que se la llevaron el bando de los técnicos. Kato Konglin a su derecha y Jalisco primero. Distiende ese atuendo color rojo. Esta tercera caída se la lleva el bando de los técnicos. Bueno, amigos, esta ha sido la última caída de dos de tres caídas, ganando el bando de los técnicos. Efectivamente, Adolfo, ganaron muy bonito, pero me gustaría que se regresara a la cinta para mostrarte algo que hizo el Jalisco que no me gustó. Exactamente, eso es lo que yo quería que vieran en el público. Que el Jalisco está usando la mano cerrada, ahora está amagando, ahí nada menos que al referee. No sé qué es lo que está pasando con el Jalisco. Está usando, pues, marrullerías que él no tiene por qué usar esas cosas. Ahora, ahí se quita algo, se quita algo de la mano, tiró algo, que usó también para golpear. Y parece que al paso de la lucha, estuve yo observando, yo usando la mano, que el puño no se debe usar en la lucha libre. Es una de las cosas que están vetadas en la lucha libre mexicana. En la lucha, en otras luchas, posiblemente se use. Ahora, vean otra cosa, el referee, volteando para otro lado, haciéndose el tonto, no sé qué sucede en esta lucha. Cato Kun Lee está trabajando muy bien, está causando golpes, pero no creo que sean, como dicen. Ahí está otra vez, ahí está otra vez, la mano cerrada del Jalisco. Que el Jalisco no debe de hacer eso. Muy buen topo, ¿eh? Muy bonito. Ahí viene otro. ¿Y el referee dónde está? ¿Qué pasa con el referee? Se hace tonto, ¿eh? Ese reguilete es ese diputado que va a terminar con el septiembre negro. Muy bonito topo, mira nomás, ¿qué te parece, Golfo, eh? Y ahí parece que ganan los, ahí sí, claro, ahí está, ahí ganan los técnicos, ¿eh?